¡Suscríbete! Y la Antonia se estaba olvidando lo que es la casa, así que tuvimos que sacarla a correr ¡Hey, Antonia! ¡Antonia! ¡Antonia! ¡Mi amor! ¡Antonia, dame! ¡Dame a la parte oscura! ¡Hola! Hoy día es... ¿Qué día es hoy, Grego? Hoy día es 25. Hoy día es el día de Navidad. ¡Navidad! ¡Feliz Navidad para todos! Y son las... ¡Es tarde! Y con Camila, Grego, ¿qué está haciendo usted ahora en este minuto? Intento abrir el... El helado. El helado. Porque mi amorcito necesita su... Midnight snack. Y estoy comiendo sobras de fideos que hice otro día con una salsa muy rica. Grego, por favor explíquenle a la humanidad qué le pasó a usted en su pata. Bueno, sucede que un día de miércoles, creo que miércoles de la semana pasada... Claro, porque no fue este miércoles, fue la semana pasada... Que... ¡Don't! Bueno, no importa. La semana pasada me empezó a doler el pie. No sé por qué. Creo que era como... No sé. Fue este dedito, pero no sé... No sé qué le había pasado. Pero me gustaba... Me dolió mucho caminar o pisar o ocupar zapatos. Pero cuando estaba... Si zapatos estaba bien. La cosa es que el dolor se acumuló. Y acumuló y acumuló. Y era muy doloroso. Y no sabía cómo arreglarlo. Y llegamos a la conclusión que lo nato, que creemos que es el tendón. Pero en verdad no sabemos. Y eso. Mi mamá... Por favor, lee lo que dice. Ella le está intentando decir que hay como una solución natural de poder cambiarlo. Así como recetas de abuelita. Por favor, Camila, lee la receta. De bruja. De bruja. De abuelita. Pon un vaso de vino tinto en una olla y cuando esté caliente le pones un cigarro desmenuzado. Y se pone a hervir. Luego lo sacas del fuego hasta cuando esté menos caliente y sumerges un paño en el líquido. Lo estrujas y lo pones en tu pie por un rato y repites la operación unas dos o tres veces. Hasta que te sintáis mejor. Y ahí después envuelves el pie en un calcetín de lana. Chuta. Si es posible. Si no, cualquier que te dé calor. Algodón da calor. Lana. Así que vamos a esperar a que ojalá le resulte. Ojalá funcione. Aunque yo encuentro que es más o menos como pías. Porque es como que vino. No, porque vino. O sea, agua no puede ser agua caliente. Oh, es que así son las recetas de bruja. O sea, de abuelita. Creepypans. Tiene que ser algo específico. Algo específico, ¿no? Porque si no, no sería receta. Porque si no, no funcionaría. Porque funciona de esa manera. Comete el helado, Grego. Que tenemos que documentar en este momento de casi las doce de la noche. Comiendo helado. Ay. ¿Qué hora es? Diezincuenta y dos. Del día de Navidad. Del día de Navidad. Y en frente de él, también. Eww. He calls himself Clutch, y es barely old enough to grow a beard. No doubt, like me, he received sticks and elephant mics warning and was offered their prop... Junk! Get it through it! Go through it! Go through it! Get 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 through it! Antonia! Mi amor sabe que la estoy llamando, pero no sabe de dónde. ¿Qué está haciendo? Cosita preciosa! I know! сч'tigt, ¿qué deal puede haber? Yes, sí. I'm good. I'm good. No, no, no. I love it. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!